A continuación, vamos a mostrar la opción de poder hacer una videoconferencia desde el widget de la página web. Simplemente abrimos la ventanita con las distintas opciones que hemos comentado anteriormente en otro vídeo y pulsamos el botón de videoconferencia. Lo primero que nos aparece es un formulario que podemos poner o no, pero es interesante para que obligara al usuario que mete sus datos y de esta manera con el correo electrónico vamos a poder tener un histórico de interacciones que hemos tenido con este usuario. Se va a identificar el correo y luego vais a ver que cuando el agente esté en la videoconferencia puede ver otras interacciones que ha tenido previamente con este usuario. Le damos a la opción de enviar y ya vais a ver a la izquierda cómo le llega la petición al contact center. El agente recibe la petición, la está inicializando. Directamente aparecen estas opciones, pulsas en la opción de videoconferencia. Aquí a la izquierda habilitamos la cámara, voy a poner en mute la llamada y entonces ahora lo que tenemos es establecida la videoconferencia entre los dos usuarios. A la izquierda el agente del contact center que está recibiendo la petición de un usuario que está en la página web que ha habilitado con el plugin la vídeo. Es como si estuviéramos haciendo una cita presencial para resolver cualquier duda, consulta que quiera tener este usuario en la web. El agente, aparte de tener aquí esta pestaña con la interacción que tenemos en la videoconferencia, tiene información de toda la sesión, cuándo se ha producido, los datos del usuario, tiene un histórico de interacciones que ha habido con esta persona, que puede ir moviéndose por ellas y va a aparecer lo que ha pasado. Si es una sesión que tuvo previamente y es un chat, va a aparecer el iconito azul del chat o el icono de videoconferencia sería la cámara o el botón del PCS co-browsing que lo veremos luego en otro vídeo. Por ejemplo, aquí puedo ver que este usuario estuvo chateando el día 11 de julio, la sesión se produjo a la 1 y 34 del mediodía y todo el intercambio de información que hubo. Esto está muy bien para que cuando estamos interactuando con un cliente, cualquier consulta que nos haga nos podamos mover sobre el histórico para ir viendo dudas que nos ha preguntado previamente. Nos vamos a centrar en el vídeo. Tenemos la sesión otra vez recuperada de la videoconferencia y veis que aparecen aquí arriba una serie de iconos que estáis viendo con opciones que yo puedo tener para la sesión de videoconferencia. Voy a ampliar aquí a la derecha la ventana para que veáis en la página web cómo se vería. Y lo primero, si vamos a los controles que tengo de la vídeo, con este botón puedo activar o desactivar la cámara. Ahora la he vuelto a activar. Tengo la opción de compartir, que sería este botón de aquí. Si yo pulso el botón de compartir, pues directamente el usuario en la página web estaría viendo la compartición. Por si en un momento dado la gente quiere compartir un archivo o cualquier información para que la vea el cliente en la página web, pues lo puede compartir. Por lo tanto, lo puede compartir el agente. Y si nos vamos a la derecha, veis que tengo también el botón de compartir. Yo puedo pulsar. Puedo indicar que quiero hacer también una compartición de la pantalla. Voy a pulsar la opción de toda la pantalla y puedo seleccionar de las pantallas que tengo la que quiero compartir. Entonces, igual, yo ahora aquí como cliente puedo estar compartiendo mi pantalla para que la vea el agente, porque tengo alguna duda y quiero apoyarme en la colaboración y compartición para hablar con el agente. Tengo la opción del botón de configuración para seleccionar donde quiero el micro y la cámara que quiero estar usando. Y estas serían las opciones que tiene el ciudadano. Y luego, el usuario de agente tiene también la opción de desenfocar el fondo. Al pulsar este icono, pues lo que hace el sistema es activar la parte de desenfoque. Parece que se ha quedado ahora. Aquí lo estáis viendo. Que justamente a la derecha aparece desenfocado. Si lo vuelvo a pulsar, aquí a la derecha veis que ahora aparecerá enfocado. Va cambiando. ¿Vale? Bueno, estas serían las opciones en cuanto a la parte de la videollamada. Los iconos que veis aquí arriba son opciones que tiene el agente también para colaborar con el usuario. El primero de ellos es iniciar la grabación. Estamos haciendo una videoconferencia a través de la página web y empieza a hacer la grabación de la video. Esta grabación se va a almacenar en el cloud, que es donde está alojado toda esta parte de interacción que estamos haciendo. Y luego se puede acceder, que lo veremos luego en otro video, se puede acceder al histórico de esta interacción para ver la grabación que se ha producido. Podemos invitar a otro participante. Al darle este botón, lo que hace es que copia el enlace de la sesión. Lo copia por tapapeles. Y yo ahora, por ejemplo, puedo abrir el correo electrónico y enviar a los participantes que quiero la sesión. Lo voy a enviar a mí. Lo voy a hacer desde el móvil para que veáis cómo podría entrar un usuario externo. Esto es muy cómodo porque en un momento dado estamos haciendo una sesión y queremos que otra persona entre también a esta sesión. Y tenemos al agente, al cliente en la web. Y ahora me voy a llegar el correo. Voy a pulsar, lo voy a abrir desde el móvil y vais a ver cómo un usuario también con el teléfono móvil puede entrar a la sesión. Estoy entrando ya en la sesión. Permito. Y ahora vais a ver cómo otro usuario más se encuentra. Ya tenemos tres personas en la sesión y podría ir aumentando e invitando más participantes. Estos son controles para la parte de la cámara. Por si quiero coger y quitar la cámara, finalizar el vídeo, quiero añadir a otro participante, lo que estábamos viendo antes. Y tengo también la opción de habilitar el chat. Es decir, aquí en principio hemos empezado con una videoconferencia. Pero imaginaros que en un momento dado queremos habilitar el chat también con este cliente porque queremos enviarle un archivo o un documento o lo que sea. Al pulsar el botón del chat, aquí a la derecha veis que tengo la ventana de chat. Tengo dos pestañas, una para el vídeo y otra para el chat. Si me pongo en el chat, puedo decir hola y está chateando ya con el agente. Y el agente recibe el mensaje y, por ejemplo, podría juntar un archivo o lo que quiera. Aquí le doy a la opción, por ejemplo, de este mismo archivo. Le doy a enviar. Es más grande para que se vea. Le doy aquí a enviar. Y vais a ver cómo le llega ahora a la página web a la derecha. Aquí estaría el enlace. El usuario lo podría pulsar y directamente lo veis y se lo puede descargar. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una sesión doble. Hemos empezado con videoconferencia. Hemos ampliado el canal del chat. Veis que tengo las dos pestañas. Y una tercera opción que tengo es el Cobrosy. Si puso esta opción de Cobrosy, me llega otra petición aquí a la derecha. Digo que sí. Y ahora lo que se ha hecho es habilitar tres pestañas en la derecha. Una para el chat, otra para el vídeo y otra con el Cobrosy. Con el Cobrosy, si hago esto pequeñito, el Cobrosy lo que significa es que el agente va a poderse mover por la página web del cliente. Es decir, imaginaros que tenemos una página web donde tenemos una serie de servicios y hay un cliente que se está moviendo por la página web y no es capaz de encontrar algo de información. Entonces, con el Cobrosy es como que yo como agente estoy moviéndome por la página web del cliente. Si esto lo minimizo a la derecha, veis que lo que yo hago de scroll a la izquierda como agente se actualiza a la derecha. Si yo, por ejemplo, aquí marco esto con el pointer, lo veis, se ve un poquito aquí para que se vea en esto en el precio. Lo marco en el precio, veis que a la derecha aparece en rojo. Si, por ejemplo, tengo la opción de escribir, si yo me pongo a hacer aquí flechas o dibujos por hacer algo para que el cliente lo vea en la página web, a la derecha se está viendo cómo actúa la página web. Le voy a cambiar el color para que se vea mejor. Voy a borrar esto y ahora me pongo a dibujar de color rojo. Y veis cómo se actualiza la página web. Es decir, con esta opción el usuario, que es el agente, puede moverse por la página web del cliente para ir guiándole en la búsqueda de un documento o incluso puede haber un formulario que tenga que rellenar, pues el usuario que está con el rol de agente también se puede poner a rellenar el formulario. Entonces, para que veáis la potencia, que yo tengo ahora mismo tres sesiones establecidas con el agente. Es decir, si abro aquí, en el widget tengo el chat, el vídeo y el co-brows. Y el co-brows es manejar el PC. Si maximizo aquí a la izquierda para que lo veáis, lo que vería el agente, el interfaz del agente sería este. Es decir, tendríamos por un lado la videoconferencia, por otro lado tendríamos la parte del chat y la parte del co-brows. Si lo hacemos, lo vamos a refrescar para que lo veáis. Grande. Aquí se vería. En una sola pantalla para que veáis todo. Vídeo, aquí en la parte superior derecha, co-brows en la parte de la izquierda y el chat en la parte de abajo. Lo minimizo para que veáis las dos cosas. Y las tres sesiones las está viendo el usuario desde la página web con el widget. Si yo ahora, por ejemplo, me voy al vídeo como agente finaliza el vídeo, el vídeo desaparece y ya me quedo con el co-brows y con el chat. Entonces, con la parte que hemos hecho, por resumir, hemos lanzado la videoconferencia desde el widget de la página web. Una vez que hemos estado en la videoconferencia, hemos compartido, hemos invitado a un tercero, estamos grabando esta sesión de colaboración. Y luego hemos pasado el co-brows para poder manejar la página web del cliente y darle ayuda. Con esto es algo bastante potente el cómo podemos dar un servicio a un cliente final a través de la página web con una interacción que prácticamente es igual a si estuvieramos cara a cara con el cliente y permitiendo hacer bastantes opciones. Si veis aquí, en la parte de la izquierda, el usuario tiene unos iconos que es un micrófono, una cámara y un archivo. Esto es el archivo. Lógicamente es por si el usuario desde la página web quiere poder buscar un archivo y enviar algo. A ver si encuentro algo por aquí. Bueno, aquí seguro que tendré. Aquí en descargas. Por ejemplo, esto mismo. Está enviando el documento. Aquí ya lo ha recibido. Puede también hacer otra opción que es enviar una nota de audio. Ahora mismo el pulso aquí. Estoy grabando la nota de audio. Finalizo y se la envío y le llega en el chat la nota de audio. Aquí está. Puso el play. Me estaría escuchando. Y la tercera es como si fuera una nota de audio pero en vídeo. Al pulsar esta opción, estoy grabándome con la cámara. Ahora me estoy grabando y directamente es como que estoy explicando algo o una necesidad que tengo. Y lo que le va a llegar a la gente es un vídeo. Ahora vamos a esperar un poquito que llegue. Y aquí está. Pulsamos el play. Aquí estaría el vídeo. Como resumen, estas serían las opciones que hemos hecho del vídeo. Hemos empezado con la videoconferencia. Hemos compartido. Hemos desenfocado. Hemos añadido participantes. Lo estamos grabando. Go Browse para manejar la página web. Y luego opciones que tengo desde el widget también de enviar notas de audio, archivos o videoconferencia. Y recordar, luego siempre el usuario como agente tiene todo un histórico de interacciones que ha tenido previamente. Y en cada interacción le muestra unos iconos que están indicando a esta interacción qué canal ha utilizado. Voz, audio, chat, página web para el tema del cobrowsing o videoconferencia. Venga, muchas gracias. Un saludo. Voy a finalizar aquí la sesión. Una vez que finalizo la sesión, la sesión finaliza también el usuario. Y le aparece una pequeña encuesta que veis aquí para ver. Esta encuesta es personalizable. En este caso, si te ha gustado o no te ha gustado. Le podemos meter un comentario. Y aparte luego tengo la opción también de habilitar este botón para hacer una transcripción. Es decir, ahora mismo lo que he hecho es habilitar mi correo electrónico, yo como cliente de la página web, para que me envíe la transcripción. Entonces he hecho una estadística que queda anotada luego en el histórico de este cliente y en el reporte que hay en el sistema. He enviado una transcripción y esa transcripción lo que hace es que la envía al correo electrónico que ha puesto el cliente en la página web. He puesto el mío y ahora si vamos directamente al correo electrónico, veis que me llega la transcripción. Está personalizada con el logo de esta web, que es el del cliente que estamos haciendo en la demo. Y aquí en la transcripción estaría todos los archivos que he pasado, la grabación, el texto, todo lo que hayamos ido haciendo. Pues estaría aquí detallado.